Uhhh, eso duele ¿Estoy bien? Ya está el tanto de lo sucedido y todo, ¿no? Sí, sí, yo ya me estré de todo ya, de lo que pasó ya, sí Cosas que pasan Sí, cosas que asusas Cosas que pasan nomás, así que... Estamos en vivo Estamos transmitiendo para YouTube Estamos con novedades para... Pero eso... Ahora me voy yo, chau Ah... Estamos con novedades para la transmisión No, no hagas eso... Ese sí duele bastante Venga, veis... Ah, mir... Está ahí, corte ¿Cómo? Se te cortó ¿Ah? Se te cortó, no escuché qué dijiste Que te mandaron saludos Bueno... Te mando saludos a Huerta Bueno... ¿Estás en vivo y en directo ya? Esperemos que la... Ya... El interés lo acompañe hoy... otra transmisión ahora campo administrador oye cuando voy a subir yo no que soy administrador por loco administrador me voy a poner dios supremo dios supremo ya listo soy dios supremo dios generoso ese es mi rol ese es tu rol mi envidia así que ahí estoy aprovechando una camarita una canon una t6 rebel eos ah mira una rebel si loco ha sido una de las cámaras que más me ha costado ocupar porque loco parámetros para el pico tiene muchos parámetros para mejorar la foto tiene parámetros para hacer un fin de cosa 7-0 puede ser o 6-7 no va 6-7 máximo perrito 6.7 máximo porque no me da para el como se llama no me da muy bien para los ah para 7-0 los vehículos ¿estás jugando a Alemane? si ¿me invitas? ¿cuántos son? 4 ya junto me hablaste y estaban los queridos invitados ya a ver falta uno falta uno ¿está bien Mirta? ¿está bien Insta? ¿todo bien Giles? ¿está bien Ra? ¿está bien Ra? ¿está bien Ra? ¿está bien Regresando? ¿está bien? ah el Luggy está jugando pero no me deja invitarlo ah es verdad tengo que cambiar aquí a escuadra ya JP ya si eh 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 diga haz todo ahorita yep hace click en escuadra para ver si te queda no se cuelan sin saber antes de dejar el like muchachos si estamos en vivo estamos en vivo en vivo para el apoyo el apoyo ahí está el like listo está también en casa bombardero loco en 4-0 está esto que mierda por el 4-0 uff contame Mirta que hay 4 4-0 si te gustan los avioles 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 F4U tengo esto es el de los cañones que penetran 110 no no lo tengo no lo tengo desarrollado esa rama estos son 4-0 no tengo aviones 4-0 en Alemania ah pero puedo ir con el firefly el firefly el firefly tiene 2 menos de 20 si hay muchos hay muchos en todas las misiones en 4-10 a 1 es muy guardable uuuu voy con el helicad boludo el helicad tengo pero mira que mira que bufearon los los tin y tin si si no ya no es lo mismo y bueno entonces voy con los 6 h bar y 2 bombas en 1000 si voy con el avioles para no jugar con el trabajo han hecho hartos cambios de de hacer haciendo buff bufean de repente los nerfean y asi si yo voy con el avioles mira warrior game llego el amigo ruso hello i wait for a minute to say hello unfortunately it's time to work quien? un amigo de extranjero donde? que no es esta 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 ahi escribió rommel de noche de noche de noche no escribe acá o rommel no puede de esto estamos en 4-0 que vamos a a bueno yo creo que ya estamos los 8 si ya nos falta uno ramiro tu vas al cielo con grinta o no? y a medida que nos vamos moviendo vamos tratando dijo rommel se la come doblada es lo que pone copa yo voy lo que me pida o? me parece mal inteligente tengo el jack 9k con el cañon de 45 yo tengo el f4 el 9 tengo el f4 drop y el el object para penetrarlo no igual mejor voy con el hellcat que tengo yo voy al aire porque tengo los bullpots tengo 1700 para cuánto vamos a ir al aire? 2 al aire y 6 a tierra 4 como vamos a hacer? yo creo que hay que dejar antiaéreo porque igual es fundamental el r3 t20 antiaéreo si el r3 6 no 3-5 no no son 2 y 6 abajo cuido arriba es que vio que los si quiere alguien ir arriba o si no tengo un problema la arriba no 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 con ron ron tiene tierra ah yo voy a cubrir antiaéreo voy a antiaéreo si voy con el r3 voy con el r3 voy con el r3 entonces? somos 8 quizás hay alguno que pinte pero vamos si falta si no me invitaron si se te invita a guerra se colo lucky vas a estar invitado pero nunca aceptaste la invitación pero ramiro quedate nomas y vamos a hacer el peor puntaje que sea rotativo pero está acá en el canal de Discord boludo no no tienen que moverlo de canal él está en el de competitivo ah está en competitivo está en 8x8 ah vamos allá vamos para abajo competitivo 8x8 no 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 si la ganes ganes entonces aquí me pinteo al Gilax el no está en el Discord no escríbele entra acá al canal para competir él Escribió que cuando entramos a partida se metió Miren, llegó H1 también ahí ¿Cómo anda? Hace 3, po Puedo llevar un torpedo Ya, pues, protatsu ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es más el insano como siempre? Ah, chupaya Ya, pues, nos pillamos con p... Ya Lo lamento Ya lo había dado, listo, po Ahí está Algunos miembros de escuadrón no están listos para participar en el modo seleccionado Listo Lucky Luciano, ningún vehículo disponible Porra, Lucky ya, po Selecciona alguna cuestión para otro cero, po Pero si no es Lucky, hermano, es insano Yo de la hueva, po, se me cambió Este huevo, nevo Al toque, hermano Sí, huevo, es que baja, hermano Tengo miedo, huevo ¿Cómo te ha ido la hueva en el duke? Bien, bien, bien Ay, está mal toque, eh Sí, huevo ¿Bien? Bueno, el fe, huevo Sí Yo tuve una presentación lunes pasado Bueno, una entrega de pre-informe Un 6-8, hermano ¿Hue estado para la cabana, huevo? Sí, hermano Por pico Gracias, Warrior De nada ¿Qué me conviene? ¿El R3320 o el Vereda? ¿Qué saco tanque antierio? Eh, tanque, tanque Sí, yo estoy, estoy por la cagada Hago para A y esa Hago para B Hagamos C y B o B y A ¿O para Bellum, dijiste? C y B Oh, no puede haber salido en un lugar peor, no Si, yo estoy igual para la cagada con informe, huevo, proyectos, chico Bueno, no somos yo Somos cuatro antiaéreos ¿Qué pasa ya? ¿No le llega? Separemos no el duke por el momento que maten a uno solo Aléjese, aléjese Va a un bomber, va a un bomber, les cae Nooo, tengo un chul Ese avión tiene pinta de... un BTD Ya perdimos ¿Qué quieres, chabrón? ¿Qué quieres, chabrón? Estás tan pesimista, huevo Si ya estás jugando y estás perdiendo Estás perdiendo Uff Uff Estás tan puro Perdimos No me habrás visto Gamboa, nos faltan antiaéreos Ponte un antiaéreo Uff Jajaja 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 Está gracioso, ¿no? Se estrello, se estrello, se estrello, se estrello Oye, podríamos instalar a Rayo Dino Otro avión pasando por un edificio Dos aviones más, dos aviones más, pero muy mal toquillo Tenemos cinco en tele, básicamente Tres aviones, tres aviones más Son dos aviones más, dos aviones más No, vienen tres, tres, vienen, tres, tres No, son dos como presión, hay que llegar a aire No crees ciego la c... Ahí está volando encima o abajo, bingo Tengo uno atrás mío, me mataron atrás mío, había en tres Fui bueno Fui bueno Y me caló la bomba, el B, el otro Pero me maté uno Tienes que matar a dos, po Bueno, somos todos, son todo este aéreo, loco Ahora, 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 ahora Alguien, que uno de los de aéreos va a ser parada Que rushe ahí Le sacaste algo, le sacaste algo A los chicos Ahí va, va bajando, Cayo ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, bien, estaba mirando a Animal Hola, Marco ¿Y te corraste la pajita, no? No, 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 no No, no, no No, 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 no no Trase el primer capítulo, ¿Quién te seguís? Qué bala, hermano, qué rigo ¿Por qué se mutean, oye? ¿Por qué se mutean? ¿Me pueden decir por qué? No, traje el tank, creo que... Creo que vienen a suspabarlas Adiós, mundo creyente Nos tenemos a defensa aérea, al parecer Cúranme, po, ya que son a lo que hay Y vamos a salir, supuestamente, dos aviones El último tanque está en C Cúbrame, cúbrame los antiaéreos Es un italiano, es el cazacarro italiano Ya después que me disparó Voy a C, voy a C, ya estamos ahí JP, que se encargue ¿Dónde estoy, hermano? Cuidado por ahí, Kilda Si puedes marcarlo y volverlo loco mientras que le apunte entonces ¿Cómo? No, Kilda, es que la digo Tú estás muerto, wey Ya lo pruebe Si hay oferta, wey Ahí está, ahí está en frente tuyo, Gamboa Está en frente tuyo, Gamboa Está a tus doce A tus doce A tus doce ¡Para, para, para, Gamboa! ¡Para, para, Gamboa! ¡Muera! A tu izquierda A tus doce A tus doce A tus trece A tus nueve A tus trece A tus trece A tus trece Iba a decir tres Te lo juro que no lo veo A tus nueve A tus nueve A tus nueve A ver, Gamboa, pú ¡Piego! Estoy buscando a... Vamos a echarlo Está atrás de ese... De ese... De ese... De ese... El Gamboa donde está, punta No, está girando el cañón Está detrás de ese montículo de... De los escombros, de los escombros De los Gamboa donde están los escombros Ahí está, ahí está, lo tení de vista Está de lateral ¡Despáralo! Puta, quiero que me... Que me pongan en fibra óptica luego, wey ¡Está llegando Mundo Pacífico! ¡Está llegando Mundo Pacífico! ¡Está llegando Mundo Pacífico! Ya está llegando Yes Y lo que... Lo que falta es que cablees no más para acá Lo que están a una cuadra en mi casa, hermano ¿Mundo Pacífico? Llamé Sí, llamé y me dijeron Mira, durante... El mes pasado La próxima semana Vamos a estar... Empezando a cablear para... Hacia su... Yo tengo el plan de 15 lucas, bodo Y con ese... Estoy medio en 720 A 5000 kilos de... Nosotros... Nosotros... Vamos a contratar el de 1000 Mega Una JP Un chulchini Lost Sí Sí porque acá se va en... O sea... Vamos a contratar solamente internet no mas Pues nada más Qué falso... Con llantas y la reversa es lenta Es porque... Si tenemos IPTV, entonces no... Por el peso, por tanto. Nos hace todo lo mismo, ¿cachai? IPTV pagamos 11.000 pesos todo, ¿cachai? Más los 72. O sea, más 55. Más 57 lucas, creo que sale el mundo pacifico el 2.000 gigas. Ya claro, estoy en War Thunder. Ya, que bueno. ¿Cómo hacemos? ¡Ruta el más peor! ¿Quién era Mirtha? ¿Qué hizo Mirtha? No hizo nada Mirtha. ¿Cuándo la cacha Mirtha? Mirtha, mátate. ¿Qué? ¿Voy a Joleta jugando? Pesado el Luki. Me la hice mal Luki, puteado. ¿Cómo Joleta? Ahí estoy, esperándolo. No, ese tiene que ser un Bf109. Se mató al César, se mató al Luki. Sí. Ahí viene. Sí, sí. Eso. Luego está súper bueno. Lo bueno es que trabajan con... ...level no sé cuantito. ¡Era anterior! ¡De verdad, de verdadero anterior! ¡Vamos! ¡Tatsu! ¡Vamos! 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 ¡Qué Steam! ¡Vamos! ¡Vamos! L번 sale Por mi. ¡Vamos! ¡Ahora! Bueno, bueno, feliz hermano ¿Quién se nos fue? 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Se fue JP? No, JP está acá ¿Quién se fue? ¿Nadie? H1 Impresora Bueno, entra RAS, ¿no? Ya quieren entrar ahora Quien que último es Lucky, ¿verdad? Voy a hacer un reinicio del juego Quiero último Legrani Y Copa Ya Ahí le va a ser líder ¿Quién es mejor? ¿APC o AP? Ya, invita a tu Gambo a los que faltan O AP, si AP tiene ese La estoy desbloqueando Falta quienes a B, muchachos? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Venían Copa? ¿Venían RAS? RAS y... RAS y Marco O H1 Marco H1 también Pero H1 no estáo Ah, ya, entonces RAS y Marco Y Marco Ahí te invitan Ya le envié la invitación De dos Para que sea más parejo para todos ¿Les parece? Si, está bien Vale No hay problema Desconecta, ¿estén sano? ¿Cómo? Desconecta, ¿estén sano? Si, voy a reiniciar para ver Que es lo que pasa con el juego Porque se me veía medio... lag Pero no el juego Sino que la transmisión Oye, ¿ayuda a tu primo, Gamboa? Te está mandando un mensaje en el chat del escuadrón Y no le respondí Me está chateando acá Ah, ya Eh, Insano se desconectó Porque mira Se está reiniciando el juego Ya, eh... ¿Quiénes van a ir de anterio? Para yo cambiarme Porque hay varios, bastantes Eh, nos falta uno, eh ¿Otro más? ¿Quién más? Yo voy con el chocho Eh, a mi no me llegó a la invitación Oye, Insano Inviten a RAS La... Me invitan a RAS Tiene que salir... Eh... Deja, deja Lo tengo que... Voy a cancelar la invitación Y entonces... Mira Gamboa Nuestro moderador nuevo Que recién ha servido Buena Un... Un invitado al escuadrón Listo Ahora si en RAS ¿Cuándo voy a ascender yo como administrador? Para todos, va lo mismo, ¿o? Para todos los que quieran ser moderador No, no tengo ninguna invitación ¿Quiénes? 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 Yo que sea administrador ¿Quiénes? No sale que le tiene... Entonces... Le vamos a... A... A poner uno... Unas metas Ah... Pero no, hay mucho Porque el tiempo... No, no, no... No tengo mucho tampoco Que claro... Pero si quiere ser administrador El administrador Tiene que estar donde las papas queman Si... Ra, vete... Ra, vete donde dice amo, escuadrillas Y envía la solicitud entonces, vos Si te aceptamos I'm... I'm ready... Yo estoy en... En... Amo No, digo amo, escuadrillas Es... Es... Sí, pero... Lo invito, pero a él no le sale, vos Entonces pide entrar tu... Ahí está, ahora sí Tienes que meterte arriba donde sale amo, escuadrillas de escuadrón Y le pide... Solicitar ingreso ahí a la Gamboa Eh, listo Ah, no, 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 se puede Tú tienes que invitar... Ah, bueno, sí se puede Ya, solamente dos aviones Dos antiaéreos Y el resto es tanque Eh... Yo no voy antiaéreo, porque ya van ustedes así que... No, yo voy con un Churchill ahora Ah, bueno, voy antiaéreo Yo voy antiaéreo Ah Me llevo un Churchill Así que vamos con todo, muchachos Bueno, entonces... El día, muchachos, de los ocho, bueno Eh... Insano va con Churchill JB con Churchill Lucio va a KB1 Van 3 No, pero... Yo puedo ir a... Aquiles igual O antiaéreo Ah... Ah... Vale, vale Eh... Si, daría bien Yo puedo llevar mi wear, pero bueno si quiera Pero... Lo más... Probable es que vayan seguros desde ya Para anotar... En erecciones ahí Si, si... Yo creo que hay que lanzarla... A falta... Ah, vale Háganle caso al comandante Entonces... Al aire va quien? Eh... Mirta y Ramiro Así es Entonces... Va Marco... Va... Va Marco con él creo Marco entonces ya... Recuerde, los peores montajes quedan fuera... Eso también va para mí... No es... Bueno... Ahora... Estaría bueno agregar... Una... Una? Una particularidad más a eso... De que los dos últimos salgan... Los dos primeros... No... No, no... Que el primero... Sea el próximo que... Que de las órdenes... Que comande el squadron... El que sale primero en el... En el... Claro... El que queda primero... Queda como el líder de squad... Claro... El pelotón... Está bien... Cambia el modo... De juego a... Al que va... Dale, listo... Que era interesante para ver... Que... Tácticas ridículas hacemos... De una... O es que el otro día... Es como para ir probando todos... Para... Para... Para que vayan a ir... Claro... Para ver... Eh... Caramba... Cuando quieras a ambos... Eh... Como es que... Le estoy enviando... Le estoy enviando... Le estoy enviando el Discord al... Que lo tuve... Mi primo... Si, pero... Mande a esta la etapa... Mande a... Listo... Y ahí mientras... La... 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 Todo listo... Y vamos... Uh... Que rápido... Mirtha... Usted que está afuera... Miento... Otorgale a los que estemos... Acá dentro del rango 8x8... Ahí en el Discord... Porta... Todos tienen el rango 8x8... Porque están en... Competitivo... Claro... Al entrar acá... Ya... Se le otorga automáticamente... No... Es que si no tenía 8x8... Este no podía entrar... Tiene que tener el rango... Eso... Que hacemos comandante Gamboa... 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 Los tanques pesados... Directo a... Directo... Campeo... Los tanques pesados... Los tanques pesados... Yo soy tanques pesados... Soy un KV... Los anti... No penetro mucho... Así que... Mejor acerco... No... Los Panzer IV... Me los desayuno... Pero... El otro no... Eh... Yo como si antiarga... Les doy cobertura... Entonces los pesados... Los que avanzan... Voy a flanquear esto... Porque puede que no flanqueen... Puede sonar raro... Pero el Sherman es mi peor enemigo... Jajaja... Como lo mataron... Me quedaron las patas... Oh... Eres tanques... Definitivamente dura... Puede que no flanqueen... Así que... Aló... Ya que saco... Oh... Marco... ¿Vos no ibas al aire? No escuché esa... Última parte... Siiii... Te habíamos dicho que ibas con... Con rabo... Ay... Ya... La sento... Normal... Normal... ¿Saco avión? No... No vayan tan juntos en la antiaérea... Eh... Falta un avión... Si se puede... Sácalo... Hay un M10... Oh... Somos dos Hellcats... Listo... Buenas tardes... Voy a estar... Vale... Vale... Vamos ahora... Nos vemos avión... ¡Ven aviones! Por ahora ni uno... Por ahora ni uno... Por ahora ni uno... Puta... Hay un tanque... Un casacarro... Alzando hacia... Mira... Vamos a jugar artillería... Justo donde nosotros... ¡Muévete! 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 No tiene recámara... ¿Y? Qué buena, eh... ¿Pero le medir? Sí, sí... Un tío... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por aquí derecho? Uy... Yo... La arteria... ¡Horrible! ¡Qué... ¿Qué? ¿Pero qué? Uy... ¡Sigue tirando artillería... Voy a hacer ahí el otro debo. Hay un de apertar este 20 allá de ellos. También? Cuidado con las antiaéreas. ¿Por donde yo voy? Traten de hacer pas... El de apertar este 20 está jodiendo por acá. Vale, voy a poner. Pero déjenmelo nomás, si no me hace nadie. ¿Qué pensé hacer? Estoy viendo un tanque. Oh, le fallé el tiro. Me han arrodeado. Ah, no le hice nada. ¿Tiene el avión? No, soy yo. Rizano, ¿qué es lo que está con usted? No he visto ningún avión de batería. Un T3-4 acá no está la misma. Gasto mis bombas en él. Me mató. Me mató, güey. Buenísimo, güey. Buenísimo, güey. Oye, un tanque nos flanqueó acá. Ah, ah. Se prendió un poco. Ya, voy. Ay, me mató. No, me mató un R3. Cuidado. El M10 me está... No me dejamos. Y hay un T3-4 también. Cuidado, killa, killa. Hay un R3 ahí. Ahí lo que le tiene a la derecha. A la derecha ahí va. Uy, son como dos o tres. Eh, marcamelos en el mapa. Y yo me elimino las R3. Ahí está el T3-4 a la derecha. Está disparando una. Mira, ya está disparando al fondo. Sí, sí, sí. Sí, ya lo veo. Y hay un T3-4. Cuidado, barco. Baja. Anda más abajo. Ok. Creo que hay un poco la buena, pero ¿está en su fondo? Dente por el agua. Creo que uno de sus R3 está en su fondo. Ya lo vi, ya lo vi, ya. Esto no penetra nada. Andate por el agua. Eh, tengo el T3-4, Ciro. Sí, pero... Ah, ya. Tiene el T3-4. Está por ahí. Andate está más hacia... Es que está al frente mío, pero... Ese está muerto. Está muerto. Está muerto. ¿Cuál es el otro? Eh, JP creo que con el Tiny Team podría ayudar. Entonces ahí a... Está buscando delantero. Como es tu madre, no. Uuuh, tenga. Hay uno que tiene ahí. Ah, te lo doy. Ah, te lo doy. Y el que marcaron fue grabar la línea de ese. Y el R3 está allá. Marco, Marco. Eso va a estar complicado. ¿Dónde está el T3-4? Ahí los viene. Vamos... Para... ¿Dónde está el que te mató el T3-4 aquí? El R3... El R3 lo vio... ...JP, ¿no? El de la marco de esta banda. Sí, lo veo, lo veo. Con eso lo veo el dañito así. Buena. Ah, ya lo mató. Ya lo maté, ya lo maté. No lo gasté. Ahí está el M10. Solo queda... Ahí está el M10. Ahí lo puedo matar. Eh... ¿Tienes el M10? Sí. Sí, sí. Ya, te espero. No, pero editarse como... No, pero editarse como... ¡Vate el Ruso! Ahí va. Cuidado, Luki. Ahí... Mierda. El tuyo, Marcos. Marcos... No va. Está aquel artillero. Si quiere... Uy, que... Estoy yo... Te arrancaste algo. En la siguiente entra... Sí. Impresora y... La co... Con la cola. No, el Killax. Sí, muy bueno. Ah... ¿El Killax queda afuera? De... De... No sé que el Axel está jugando. No sé que el Axel está jugando. Ah... Sí, bueno. Ahí ya salió Copa y... Y... Mirta. Sí. Ahora entra H1, Mirta, después Copa, con uno de los que sale ahora. Ya, yo salgo ahora. Eh, salgo yo también. Marcos... Anda por ahí, dos tanques, no. Pero es que... Tengo al M10 campeandome. No puedo ir. No, se movió. Anda no vas y no tenemos nada que hacer aquí. Ya. Está diciendo que él no puede ganar por el equipo. Sale el Jutapé. Sí, vos... Yo me entras al hangar y me invito a... Opa, ¿de qué más? Tiene que serle a Tatsumaki respuesta. Listo. Tiene que hacerle a Tatsumaki. Está bien. Arriba aquí. Oh, está un juego. Me estaba campeando. ¡Ya esa cosa! Joder. Ahora entra H1 con Myrta Ok, vos no sabes ni como hacer eso, ahora si, ¿está el sumo que donde está? Voy a salir con el Puma, weón Mientras voy a armar plantilla, 4-0 Ya, esta vez se salgo con el avión Tatsu, invite a H1 y Myrta Quiere caer en los últimos, Gamboa y... Si, ya salí, le pasé el líder a Tatsu ahí ¿Y quién más? Salí yo y no recuerdo quién más Creo que era... No sé por qué dentro del juego el live se me ve palmo, weón Pero acá en modo... Modo normal, tranquilamente por las piedras ¿Cómo? Que se me ve mal el live ¿Qué? 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 a mi lo invito a este Tatsu? no ya yo lo invito están ahí H1 te invito de gran invitado bien listo muchachos 4 segundos ¿quien van al aire? ya ahora si voy yo marcos ¿quienes van al aire? ¿quienes van al aire? déjame ir al aire yo me pide un lugar en el aire no 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 sigamos este camino que es victorioso entonces voy al aire yo y Mirta y marcox marcox será que viene? si bueno vamos 3 ya pero con ataque a tierra si si yo voy ataque a tierra ¿puedo ir con un cañón? ehhh ¿qué calibre? 27 APCR 142mm de penetración el mismo del Stuka pero en un BF 110 no lo sé no lo sé no conozco cuánto penetra eso te acabo de decir 142mm bueno lo que quieras ok ¿qué sería mejor un Stuka 3? pero tiene 142mm de penetración pero tiene 142mm de penetración a 10 metros no pasas nunca a 10 metros con el avión ah es verdad calcula el que tiene 55mm el de Stuka 37mm ehhh no sé si te manejás bien con los geniales yo vale yo llevo el F4 lo voy a llevar a Ramiro yo llevo un F6F un Hellcat Premium con 6 siles HBAR y 2 de 1000 libras bueno josh revisad si tus HBAR son para tanques mis HBAR son ehhh 36mm no pero no voy a llevar los Tiny Teams una pregunta ¿cómo hago para añadir a alguien al canal de Amo? dile que sigue mi livestream y ahí está la invitación y que se suscriban no lo voy a salir voy a compartir el link no me gustan los Tiny Teams no los voy a llevar yo llevo el equivalente a 4 Tiny Teams que es que es los GFR21 que es los GFR21 en realidad no son ni comparados en tamaño pero no se va no se va uno no se va uno no se va uno con la victoria quien sale con la tijería eh con la tijería no entonces que es que mapa tan 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 no voy a llevar bombas en esa casa porque estaba bien jodido no voy a ir con el Panther G ya, aquí en esta etapa, el puma no es muy, es muy pero no sé, voy a ir con algo más de power de cañón que rebota todo, ni que fuera el 5-7 esta mierda es super blandita agresivo bien, ya lo que pude, está ahí que veo en una gaza ahí nos vamos a bajar Ahí entró... Así que son gringos de Playstation En el nombre de Latinoamérica Muchachos, voy mientras cambiame a... Maten al avión, está detrás de nosotros Voy a cambiar más reclutas para hablar con el nuevo Cuánto tiempo le puso la bomba al buen Para especificar el padrón y tal ¿Qué avión es? No sé, pero es un bombardero Alemán Sí, pero le puso como 10 horas para ver qué plátano Ay, me alcanzó igualito Ahí hay dos Creo que hay dos, porque el tipo tiró una bomba Y se demoró mucho en explotar, pero ahora tiró una y explotó el tiro Es ciertamente Tatsumaki ha perdido otra vez Otra vez que lo mato en avión No puedo escalar esta montaña ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Tatsumaki tiene un imán de bomba Ha descargado, bro Casi, boludo Casi me mato con dos árboles ¡Pero qué pelotudos de forra! Indiquen en qué zona chicos A, B o C El Nation El Nation El Nation amiguito Mira cerca de A porque todavía estamos ahí avanzando Y primero va a tener el avión yo creo No veo ninguna No veo ninguna No sé dónde está No sé dónde está ¿Qué fue su base el avión? Ah, no ve Tienen una bomba ¡Eso! ¡Eso! ¡Más grande, boludo! Ya voy a bombardearse Ok, veo uno en B Cuidado que va uno por A Mantén usted cubierto el que está de nada Porque va a capturar ¿Viste uno o nada? Tengo el forro aquí, tengo el forro aquí No, espérate, espérate ¿Pero viste algo o nada? Ahí está No, no ¿Algo más? Era ese Ahí Voy a decir que la fuerza te acompañe ¿En dónde está? El que está en C que se queda ahí nomás Entre nada Oh, fuck Voy a tener un R3 Voy a dar la vuelta por aquí por el cuaderno Voy a retornar a base ¿Qué vamos? ¿Tren? ¿Tierra? Cagamos porque el avión nos va a venir a matar No, si no mantenemos cubierto A mí me acaban de cagar un motor, chicos Voy a estar en B ¿Qué fue eso? ¿Quién marcó ahí, Aluki? ¿Por qué se marcó uno al lado mío? No veo ningún avión ¿Qué marcó ahí? ¿Se marcó, viste? Tú andate por ahí por el medio y yo por fuera Mira, de nuevo se marcó Tengo guía Otro impacto Otro impacto Creo que cago en... Empresa Lo siento, me estrellé Pero puedes reparar porque todavía no nos sale este mal Ahora sí Ahí le dio la muerte en el R3 Me cago el motor y mi avión se fue a pique Puta la hueá, un tanque que nos ven esto ¿Qué tienes? Lo estoy rodeando No es nada Lo antiaéreo lady P*** lo veo, pero si le dispor me va a matar No lo penetro, no sé dónde salve esa p*** draga Es 170 milimones Cochón Yo lo distraigo, tú lo matás y... Pisa, cuidado a la derecha, porque por ahí pasó un Charmaine Oye Puta, insano, mo Rompete el cañón Pero esa hueá no Mataste al más inútil, we Ahn, ¿Qué hiciste? Ahora no ve ahora ¿Pfranquea, flanquea? No, 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 no flanquea no Un Charmaine Le pari Tira humo No me quedas, ¿Dónde? Es tuyo, le sale, ¿Dónde estoy yo? Cuidado Cuidado Un sac que hiciste boludo Te tiraste ahi el humo Un chat mamá El que te dije hoy Si Ya chicos yo me voy a comer Nos vemos Marco Ya próximo Entonces entra Copa Total igual que penúltima Así que aún la tenia que ir Jajaja Vamos a esta Copa Ya perdieron o no? Si te invitamos Buena Eh Copa quien mas quedo fuera la vez pasada Ya voy en avión Invita a Gamboa 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 Quien esta afuera No ha muerto murio Estoy afuera Por si Quien? JP te invito Ya Regreses regreses Me habian movido para aca no? No 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 denle vayan una que yo voy a la otra Bien listo Ahí estamos Ahí estamos Espera Es que este meme todavía como que es nuevo y no entiende muy bien el uso del disc El cuerpo Estoy explicándole como es y todo Ya termino eso y entro de nuevo aca Le Oye muchachos Tu muerte no estuvo por aca? No No Es que ahí entro conmigo Pensé que se había venido hacia aca Quien? Tu muerte en su muerte Ah si Yo tambien pensaba que me iba a venir hacia aca pero bueno Aquí esta tu muerte no la habian escuchado Ah pendeon es que no Llego a regia Que me fue la juke La juke La juke Llego a la juke Llego a la juke Que paso? Que paso? Ehhh Estas jugando? Llego a la juke Estoy viendo a la juke Ah? Yo ahora no Estoy con el telefono La computadora esta apagada Voy a avion Voy a avion choro Ahora si voy a salgo Voy a avion Uy tengo sueño De mierda No se pongan listos que se me laggeo Que se fue? Cabo Quien es H1? La impresora Quien es Ra125? Tu papá Ramiro Ramiro ¿Qué pasó? Te quieren conocer Mmm ¿Qué es nuevo? No, está cerrado Es más antiguo Yo estoy desde diciembre de 2017 Ah, nulito Nice JP-112 No sé JP es más viejo Pero nunca me parece Ya viene viendo Y el Carcino-507 Del otro chat ¿Quién? 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 En el otro chat A este muchacho Que está bailando No, no, hay un Carcino-507 Ya, listo Falta que uno ponga listado Me voy dos semanas Del chat de Discord y ya se ponen como siete personas Tatsu Y abandonan ¿Cuántas? ¿Cuántas nos van a levantar? ¡Buenoternos! ¡Buenoternos! Ahí estamos todos Qué mala onda Buenas Buenas, no Do-A viene máximo, muchacho Do-Anti-A Yo voy a bien, yo voy a bien El resto de tanques Yo voy a bien Mirta creo que se está estrellando mucho Así que La concha de tu padre te dio la pena Para tanque nomás Para tanque nomás La que te parió Me ha volado Amén Este men Amén Me cagaron Con el lab Bueno Qué querido Estoy buscando lápiz Te voy a estar hablando Yo tengo la iPad y lápide A mí no Te voy a estar hablando a los viejos así La derecha, la derecha ¿Qué salimos? Otro escuadrón, tiene de Playstation pero son de PC Inglorious Bastard No te des por vencido hasta que no devuelvas el golpe Un clan hispano ¿Qué te voy a decir? Saco tanque Tengo una entera Tanquecito Cuida con los C2 Estoy subiendo ya Al este tanque ruso, medio alemán, le falta un cañón más potente Medio alemán Cuando empiece a capturar al enemigo, tiene la artillería, muchachos No Tienen un avión ellos Cuidado 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 Un avión Les pica, les pica, les pica Un avión, un estuca Hay otro avión, hay otro avión más ¿Cómo puede fallar bombas con un estuca? Hay otro avión más Ah, un radar es tú ¿Qué bahía? Aquí hay un kilax ¿Arriba el estuca o no? No Hay un kilax Ah, es otro, es otro Yo creo que está arriba ¿Qué va este tu kilax? No te veo No te veo Está acá conmigo en B Ahí me estoy aproximando para matar al estuca Ah, no ¿Qué va con un avión también? Atraque en C En C ahí le digo Hay cosas que son más difíciles de hacer, ¿no? Insano Hay un avión italiano El avión está hablando cerca de nosotros Vamos a morir Uno va a morir en cualquier momento Creo que voy a salir Estar arriba de un buen seco para abajo como quieren Mataros Porfa Sácamelo de la cola Se me ha atribuido K Eh Taxumai, el que insano mira para atrás Están en B Insano Si, si Esto es el que vaya Si, esto es el que El que Lo resto Está Confundí de avión Ahí lo veo Ahí lo veo Lo veo Ahí lo maté Dispárate cuando tengáis el tiro asegurado Si o no Ah, tengo uno atrás mío Ahí lo irá Ahí lo irá Lo veo pero el puto no se mueve Hay un estoy Muévete tú Puede pasar por arriba del Del Allá, ya no ¿Cómo que ya no? ¿Ahora? No, ya no lo voy No Se te rompieron los auriculares, Lukey Sí Hace raro Oh, me viene acá a mi derecha un stup Coño, me mataron con bombas Pállense la verga Ah, me mató el stup No ¿Cómo nos parquearon? Ah, ¿cómo rebotó? No, si te fuera ayudó Si no, me fueron bombardeados Al menos mataste la entera Murió ¿Dónde está el stup? Ahí está en la plaza Tengo dedo con un paseo 4 Cancer 4 te cerca también Me espoteó el avión Y por la calle Lukey, un poco más a tu derecha Mira el monte El monte A tu derecha, Lukey ¿Me ayuda? Oh, mi espote Buena, se mató el bf por matarme Te está rodeando, Lukey Te está rodeando Me sacaron el motor, Lukey Buena Buena Cuidado con este acá Porque hay... El avión está muerto, cabrón Queda uno Captura impresora Que haya... ¿Más? Lo tengo que hacer En el trigo No, 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 no... Aquí al lado Queda una La policía No, no, no No, 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 no Ahí tenemos un ladrón Buenas ¿Qué no? No No Mira que hay un árbol en el bosque ¿Qué pasó? Ganamos No, terrible, bueno Somos muy buenos para este juego Quedan rota Tatsu y... Ra También salió A Tatsumaki se adelantó a la jugada Siempre se adelantó a Tatsumaki Siempre se adelantó a Tatsumaki a la jugada Y entra, ¿quién más? El que se suele estrellar entró El que se suele estrellar entró Te están tirando beef Ganales, bro Bueno, te voy a dar que a Lucky yo le voy a dar a aceptar vuelvas tirado No, ya con Lucky pasamos el nivel de arena en el que ya no... Falta uno, eh No lo quiero hacer Te invito a herrar porque no hay nada... Me ayudó, pita Pika, ¿quería entrar o invito al ramita? No responde Ok Si Ah, pará Voy a ir con un caza Porque ya me cansé de morir Eh... Voy a sacar un F con... Ah, este busó serio Cuidado Tengo cañones... No tengo desbloqueada de las bombas Va... Anda con el Firefly ¿Eh? Anda con el Firefly ¿Eh? Anda con el Firefly ¿Con qué? Anda con el Firefly El 3-7 británico ¿Qué tienen los cabestes? Pero... Me matan mucho, bludo Porque nadie me salva, boludo Bueno, anda a casa Yo voy a empezar No... Dejado, hija, el Cardale Anda... Con... Un... Un F4 Pero voy con un F4 Ahí está el copa al aire Hush Listo ¿Vamos, dos F4 entonces? ¿Escuchaste el reclamo que te hizo? De... De... No, van dos aviones Paz busco, pa al aire Chego Es raro Es que el problema Me confundí con el avión del... Pues tal vez arregla tu... Repara los vehículos Me confundí con el avión del Rai Con el avión enemigo Tuve un enredo Más o menos Ya, pues mira ¿Qué? ¡Ponere listo! 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 Wtf... Estoy viendo acá el... El armamento de la fuerza aérea de Venezuela Y tienen... Su-30 O sea... Wtf... Wtf... VGSTK ¡Vamos! ¡Chucha! ¡Cálmate, Insano! Eso fue rápido Muy fuera O sea... Entonces fuera un poco... Menos uno Bien, Mirta, eh Buena elección LOL El Cromwell 3 es mejor El Cromwell 3 es mejor Me refería a que no se puso nadie ¿Mirá? ¿Mirá? No se puso... 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 Uno de ellos todavía no es paunido... No se puso... Parece un Stuka No, no creo un Stuka... No, no creo un Stuka... No, no, un Stuka... Impresor... Un F4... Un drop... No, porque... No podría haber spawnado tan cerca... Si va a estar cerca... El que capturó... Ah, sigue vivo... Sí, pero eso es igual Tiene que ser un... Un... Un BTD debe ser eso... No sé... Sí... Luego... Un BTD? Sí, algo así es... Un BTD con Firefly... Ya... Un BTD... No... Estaba viendo aquí otra vez... Ahora aquí tengo un tanque... Bueno... Tengo un tanque acá... Bueno... Tengo dos tanques... ¿Qué? ¿Eh? Un R3 Ohhhh! Me mató también el R3... Jaaaah... Yo me agarrando muy fajo... Mira... ¿Mata a mi KV? Si, mataron ya y al RR también lo mataron No, al KV lo mataron Está ahí arriba el R3 ¡Ve, espera! ¿Un R3? Lo volcaron Se dio vuelta ¡Muevete de ahí, wey! ¡Están de ahí, wey chatubare! ¡Muevete! Al frente tuyo, Luty, al frente tuyo ¿Dónde está la impresora? ¡Oh! No, ya no va todo Pinche KILLA se puso en frente, lo dio vuelta Después de esto la empezaste a empujar Dane aporte el de Myrta, como siempre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Myrta? Nadie nace solo un punto ¿Murió el tiro de Myrta? ¡No, no morí, no! No, no, no murió ¡Aún así salió último! Puta, he roto yo de nuevo, puta que soy malo, wey No, pero es que... ¿Hay uno nomás para rotar? Ah, tú sí rotas a la venta, Myrta No, no hay ninguna acá en el canal ¿Por qué el Pika está esperando? Ah, sí, Pika, mira Salvo Espérate, espérate, no No voy al aire Dale Dale No sé por qué Insta, pero desconfío Voy en con un P61 Dos cazas pesados nos van a violar, boludo No, si voy es con un P39N ¿No dijiste un P61? Un P63 a 5, wey Va ¿No querés cambiar más de avión, boludo? ¿Con qué mierda vas a ir? El P60, el King Cobra Ah, Myrta, volví a la... vuelves Ahora ¿Qué hay entre americanos 4-0? Nada El M4-2 Sí, lo único que hay Voy con el... El M4-2 igual, wey Sí, sí, sí Llevo un torpedo Un torpedo Casi vomito, wey ¿Pero para qué? Vuelve, Myrta ¿Y por qué no? No, loco, esto es que me compro el... T95E1, wey No, loco, esto Uhhh ¡Suscríbete! ¡El Insano! ¡Como siempre! Ponte un vehículo adecuado Si es 4-0 tenis que ponerte un vehículo 4-0 insano, por si acaso O inferior ¿Quién anda? ¿Se me buggeó War Thunder, man? No es tan complicado insano cambiarse el vehículo, tú mismo lo dijiste ¡Ahí sí! ¡Pues lo pesado, hermano! ¡Pues insano, insano! Los poderes, loco, se subió a loco en la cabeza ¡El Tirano looking! ¡Qué guay! ¿Qué? ¡Allá! ¡Eso vence! ¡Qué allá! ¡Qué allá! ¡Eso vence! ¡Qué allá, po! ¡Qué allá, po! ¿No hay nada allá? ¡Qué acá la huestia! ¡No! ¡No! ¡Vueste allá, po! ¿Qué, po? ¡Cállete, guachiturro! ¿Qué pasa? ¡Cállate, guachiturro! ¡Isto es...! ¡No! ¡Mira! ¡Flight de fe! ¡Los flixtelos Domi! Haciendo money ¡Ay! ¡Si voy con un Black Cat! ¿Qué hay aviones? ¿Voy con un Black Cat? Mira el trato, al rato con una munición mala ahí, gama Oye ¿Voy con un Black Cat o no? Con un Black Widow ¡No! ¿Cuánto un tanque? Si no quiero ir con tanque... Esto es bueno aquí Voy a pelear, calmado ¿Dónde será? ¿Dónde está? Ay, qué macho, vale Oye, que es lento esa cosa Inza va a tener que ser el primero en... ...en dropear las bombas porque... Mirense Oh, vienen, 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 vienen un avión Cuidado Y como siempre... Hay un cherman acá Ah, el tiro terrible de lejos Los tiro entero lejos, hermano Ah, es lo que ya matando... Ah, con los mismos anteriores ¿Se pasan las películas de la M4-2? Sí, hijo, no... Ah, es el tiro le bueno... Bah... ...porque muerto las manos de luz Sí, bueno, M3, ¿no? Ahí tienen un Panzer... Cuatro ¿Murió el avión o tiene una bomba? No, no, no... KV-1, 34 Cuidado con el R-3 Ahí ven el... Cuidado Mata el avión insano El avión está volviendo a base El avión está volviendo a base El avión está volviendo a base Ok, no lo voy a perseguir No, aprovechemos para descargar todas las bombas posibles Y ahí... Uy, un R-3 en D Maldizao Maldizao ¿Qué le queda ahí? ¿Qué le queda ahí? Ahí va, se va, se no más Está recarreando ¡Va, se va, se va! Cuidado que hay... Ya, le saqué la recámara Un R-3 Un R-3 Mira, y me lo roba por mano A GodCard ¿Cuál está la pega ahí, hermano? Se hubiera matado si no fuera por mí Cuidado que sí Si le saqué la recámara Un R-3 No tenía recámara Para... 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 Ahí hay otro Que a tu madre A tu izquierda Copa Dios Copa ¿Queda algún... R-3 o era uno solo? Ya, no tiene... ni recámara ni... Queda uno Ok No puedo... no estoy recargando con este tu madre ¿No puede disparar? No... No... No tiene ni... ni recámara ni comandante Nada Hay uno que capturó... ah... ese Buena milta ¿Qué lo mató? Vos me estás jodiendo No hay uno de ellos No hay uno de ellos Lo blanqueo, lo flanqueo, aguanto en... Cabe uno 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 en... Hay una entera peor Me roba... Me roba todo el Lucky, hermano A ver un rato Aquí está el KB ¿Dónde está el KB? Ahí por la ventana... Ahí por la ventana... Ahí por la ventana... Ahí por la ventana... Sí, 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 sí... Oh, intacto... No le hice nada... Rufo, ahí el tiro... Espera, al cañón... Espera, al cañón... Bueno... ¿Para qué? Si lo puedo matar... Ah, ya... Ah, ya... Ahí lo voy a tomar, chaval... Ahí lo voy a tomar... Ahí lo voy a tomar... Hay una entera por acá... Fue cuidado... Si, hay uno blanco entero... Tiene una... 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 ¿Dónde? ¿A ti aéreo? Fue a mí que dio la vuelta entera... Y se fue a la ciudad... No, no... Sigue vivo... No... No puede nada... No, no... Juntemos tanto... Que queda... No está bien... Que delancier... ¿Y qué más? Chau... Pra ver... ¿Se le va a contestar en el antera herum... Lo vale... El avión y el antera... Campain... No es... No preguntas que el hombre... ...No... No lo busquen... Si bien no... Ganamos nada como matar... ¿Cómo conseguiste tantos puntos en San? No lo puedo... No lo puedo saber Hasta mirta por favor Ya, 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 me voy a calmar Buena Iron Z esta noche No está Decirle que se conecte No, me cae mal ¿Quién? Es, ¿cómo se llama? Muy guau Así no se puede ¿Quién está aquí campeando el foam? Atrás, toqueado de copa Me mató Me mató Me mató pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué haces en el avión? Calma ¿Por qué me tiré el tiriría? Me falló la... ¡Maten la pica! ¡Maten la pica! ¡No, mino! ¡Alba, por! ¡Vamos a salvar! Me da mala onda, bueno Le di Yo lo sacaba puro de impacto, no lo podía prender fuego Eso va durísimo, hermano, cuesta que está vendendo fuego Ahí va Más arriba, más arriba, más arriba Le di crítico, pero... No va a ser malo Puta lava Quiso 200 puntos, puro aguantando el tiro Ahí es el tercero Este es terrible, bueno ¿Quién saldría? Estamos llenos, no hay alguien más acá en el Discord Ah, entonces, ¿qué tal le no ha sigado entonces? Pues... Se gampó, se fue a jugar con su primo A comérselo A comérselo Y el Tatsumaki no puede comer nada, pero está ahí Ah, qué pesaste, loco Es mala onda, oye, tú, niñito Uy, el H que no habla, H1 Ahí está, por más vivo que nunca Estamos 6 ¿Tú eres bolueno? La pone, loco, usted Voy a ir con este, con el Su-122 Yo voy con esto, a ver qué tal Go Si Ya fue, yo voy con el Pum Yo voy con el Su-122 Ya, ya, ya Ya Bienvenido, bro Bienvenido, bro Bienvenido, primo Bra Ey, bro En mi opinión, bro Espera Dime cómo se dice hermano, bro, en inglés Cómo se dice hermano, en inglés Espérame un tanto, bro Qué bonito mapa Qué bonito mapa Qué opinan de este mapa Una mierda hermano Una mierda Una mierda Diceño de mapas Diceño de mapas Shit, map design Nooo Antes de que salimos La TAM La TAM Contra la TAM Si L TAM A ver, dándale un hijo ahora, vos saludalo Ya, el Insano Ya, el Insano Y el Copa también Y el Copa también Vamos a perder Pero con el estilo ¿A dónde? Bueno, sea nuestro cuadrón ¿Por qué no van los tanques pesados por B? Yo es que no hay poco por B ¿Estoy yendo por B? No hay poco por B? Pero es que no hay poco por B... No hay poco por B? Tampoco, es que no hay algo que no hay algo que más potente Ese tipo Ese tipo Sarece que no hay algo que más potente El mejor Se abre en los que más que más salimos No hay algo que más típico En la parte del siglo Un avión. Un avión. ¿Viene como parredo por acá? Está volando a mi par, no sé por qué. Parece un... Hensel. No te muestres tu copa, déjame a mi captura. Porque hay que por ahí... Back. Son dos aviones. Está disparando. Qué raro que no esté... el Leviathan. Llorado. Están en Bayuki. ¿Qué eres pesado? No, qué es pesado el bro. Permíteme morir con o no. Me incendió... Oh, me pegaron desde atrás. Desde atrás, desde atrás. Me incendiaron. Atrás mío... No, porque se dio la vuelta. Por arriba. Ya voy. Nooo... 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 Si quería esperar a jugar... Espera... Para que juegue eso. No veo la breda. ¿Dónde está el breda? ¿Dónde está el breda? ¿Peligroso? Churchill acá. Ok. Dale H1. Ahí le marqué. Por la calle, está ahí. Ahí le marqué el Churchill. Buena. H1. H1. Gracias. Hay un tanque medio cerca de ese. Este gato. ¿Quién murió por el... Por el... Breda? Yo. Pero no... ¿Dónde está? Ah... No, costado por la orilla. Acá entre el camino y el... El bajo. Acá, ¿dónde? Echa el mar acá, echa el mar acá. Marquen, marquen, marquen. Ese mismo, ese mismo. Ese mismo, ese mismo. ¿Era ese o otro? No, ese mismo, ese mismo es. No, es un... No es un Sherman, es un... Le vi solo el foto. El... Canadiense. Está mirándome a mí. Espera en la torreta. No. Espero ponerle la función. Ah, venero. Buenas. 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 Yo voy a ir con mixta. Está ahí con el Breda, no? No. No. Te conozco. No, no sirven la tira de artillería. No, no sirven la tira de artillería un tanto. Ahí lo vi. Casi nada. ¿Cuál es? Si vieron el Breda, le pedí. Tiro al Churchi, joder. Hay un Churchi acá. Sí, te lo vi. Friar, mancos. Se va a flanquear el Breda, no sé. Saqué mecanismo de disparo. Me mató el Breda. ¿Dónde está el Breda? A mi izquierda. Detrás mío. Ahí va avanzando para A. El Breda. Cuidada impresora. Va avanzando para A. Tiene artillería en A en la esquina más cercana a nuestro fondo. ¿Queda alguien en el aire para nosotros? Escuché un motor al lado de mí y me asusté, guau. Sí. Hay un P61 en el vivo, puede ser. Muy bien. 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 ¿Cachai? Ahí está Lucky viendo mi humo. Ahí va un poco más a la derecha. Ahí va. Mira, ahí va pasando. Va a pasar ese. Ahí. Buena vista. Cuidado con el P61. Vale, verga. Déjame salir a mí primero vos Mirto para que me focusee a mí. No, no, no. Que se sintió me tomando. No, no. Para que me focusee. Para que me focusee. Para que me focusee. No, no. Ahí estáis jugando, lo. Estás jugando War Thunder, hermano. A ver qué, wea, te está pasando, wea. Te veo muerto, amigo. Hola, wea. Puta, ¿viste? Hola, estáis. Hoy estaba al pico. No te dije. Sí, sí. Para que me focusee. Para que me maten, se dice. Para que me maten. Memoria. Viene otra vez. Mirta, culiao, muérete. ¿Qué? ¿Qué sigue haciendo ahí? No, perdí. Capturé C la concha de tu arruina. ¿Y para qué sirve capturar C si no está ayudando? Si lo estaba ayudando JP, salite. Oye, nosotros con Birte lo hicimos bien. Solete. Solete. Se cae el ojete. El primero va para B. Por toda la calle del medio. Solete. Solete. Cuando capture B, tiene una artillería. Ah no, dio la vuelta. Mirta va por ti. Solete. Solete. ¿Aca en esta calle? Sí, sí, va, va, va a pasar por ahí. No va a pasar por ahí porque quiere capturar. Va el churte dentro. Tira la artillería ahora en B. Tira la artillería ahora. Tira la artillería ahora. Artillería en B. Tira la artillería. Tira la artillería ahora en B. ¿Tiene? Tira la artillería hacia arriba. ¿Tiene? ¿Tiene? No. Mi problema le voy a escribir Y puso AS Captura, captura, captura Le puse, amor, eso es culo Mira a tu derecha, atrás tuyo Tira humo, güey, tira humo Tira humo, güey Ah, tengo humo en la noche a tu hermano Tranquilo, lo voy a hacer Tira a tu hermano, concha Mira esa bomba, mira esa bomba Hey, captura, captura Captura ahora, es demasiado rápido para ellos Es demasiado rápido para ellos Tírale humo con la concha Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta ahora Me salió humo Humo de marihuana, güey, recién Ahí sale el señor de la vía Carlos R Ah, ya lo escucho Oh, puta madre Si, me escucho Están durmiendo, así que hay que hablar despacio Oh, perdimos Nos ganaron nuestro hijo, güey Culpa de Mirta Que se va a capturar a este Que se va a capturar a este Que se va a capturar a este Bueno, el ladrón se va a salir del aire, ¿sabes? Que da que guanta Dale Vamos a salir Hemos sufrido una derrota Puerta de pica, ¿cómo están? Que guanta ¿Y hay más gente? ¿Quién rota? Pica ¿Quién es él? ¿Quién va al aire? Los mismos del anterior ¿Quién es él? No sé quién estaba al aire en el anterior Yo ¿Quién va? ¿Por qué no bajo a tapar el aire? ¿Por qué no nos lo dejan que vaya? No sé A ver, para, para, para Cancellen Sube el antiaéreo Saco un R3 Buah Nada, nada Pero dejen cambiarme a Italia, porfa ¿Eh? ¿Qué traes? Hijo de puta ¡Clech! ¡Judad! ¡Judad! ¡Suscríbete! 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 Cuanto silencio... ... ... Gochecho Dime ¿Qué pasó? Mirtau Dos más Y podemos hacer dos pilotones Siempre la misma historia Ya, Poluki, ponete las pilas Bueno, encontramos Y entramos Contra Novas ¿Qué mapa es? Ya, voy a salir por la ciudad de Tokio, Nueva York, mano Porque voy con un tanque, igual pego Todos los huetas se van por C Bueno, y si voy por C Voy por C por A Ah, que voy No se, vayan por el campo Ah, entonces voy por la ciudad No, chau ¿Voy a aire o hay tierra? Estoy a par Ya Marcos, salió a aire Me quedo cerrado, todo dirige Sí, tranquila Ven, por favor, salen con su foto Un avión Ok, eso va a estar en este punto ¿Qué pasa? Estupendo de la actividad aérea Dos aviones No pretendo nunca más la de y minimicen el juego Tres aviones No fui de largo, estaba apretando Mi minimizé el juego Apreté la I, y fui de largo Vienen todos por acá por C Vienen todos por acá por C frontal Veo dos cazas grandes y algo ¿Qué por C? ¿Qué? Yo no veo sea acá man Son tres aviones, son tres aviones y hay uno que va muy, muy alto Debe ser un bombardero ¿Qué basura te pusiste, Hopon? El Su-122 Hellcat, piteate los aviones que están a baja altura, porfa Cache, mándanos a él, que buena Igual tu tanque sirve a matar el Breda Anda a volar ¿Qué tanque? ¿Mi tanque? Tiene un P61 ¿Qué 40? ¿Dónde? Atrás tuyo ¿Me tiraron desde tierra? Venía volando abajo Ya se murió Tienen el mismo tanque que yo Veo el Breda, Bruno ¿No va a pasar el Breda? Ahí está el Breda ¿No va a estar el Breda? El Breda y el Breda están acá En esta calle Cuidado que el Breda penetra lo mismo que el Tiger Sí Tan cancho el tanque, hermano Sí, ma' No va a pasar el Breda No va, yo voy a solver Lo perdí, el Breda Ojalá, bueno, otra vez es el arma Estoy yo con el Breda Porfavor no disparen al B...BF-110 Tienes el PS, se te va atrás A ese, a ese, a ese, a ese, a ese Opa, ahí se ve Sí, 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 ya lo tengo visto No, no, no Buena Hay otro tanque acá Hay otro, hay otro, hay otro Impresor al frente tuyo, hay otro ¿A dónde lo mando? Puta, hay impresora, loco ¿Está aquí el impresora o no? Para puta Si no está aquí en Discord No está, po Cuidado Los tech impresoras, no los veo Puta, ven, muévete Puta, la verdad Me falló el tiro, me dañó solo el cañón Puta, la buena Oh, te mato, güey Puta, la buena, güey Le rompo la rueda y no se puede mover igual No No hice nada, güey Está en los puentes de Breda Oh, maté al P61 Sí Oh, genial Yo pensé que no le había matado Porque le disparaba y no daba nada No se puede mover loco ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó un poco de hecho? No, no, ni nada No, no, sin nada Más de nada Que no lo jabón No, no, sin nada 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 Oú, la AMEA volada, güey Puedo pedir mi primer helicóptero Es un BF-100, no el que tienes ahí, mierda F4 Ya te he perdido, lo tengo Sí, sí, ya sé, pero lo pasó en el nivel Ah, te cago en el artillero ¿Pero por qué otro se dio? Porque no tengo artillero, boludo No, pero no hay nada que ganar Fíjate en los tanques que tiene Uy, el duque, qué maldito se puede Alemán, eh, un chino, son puros premios Menos brea Han estado a casa Qué mal que te fue, Nuki Perdimos, por eso malo Perdimos una victoria Cuidado Una victoria Yo voy al aire esta vez Eh, ¿quién rota? Nadie Yo roto ¿Por qué? Sí, sí, hay alguien afuera ¿Hay alguien esperando? Está afuera Ramiro ¿Qué? No, pique hasta afuera Invítalo a él ¿Por qué? Sí, la huella me fue, po' ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Me invita a menos Me invita a los gambos que se fue allá Muchas gracias Estamos bien, estamos bien Yo voy al aire, ¿Quién más va al aire? Yo, Markox No sé, amiguito ¿Qué sé yo que me preguntan? A mí Llevo un R3 ¿Veis con un...? Acá lo estamos esperando al amiguito, boludito Aquí, amiguito, boludito, ¿eh? Dele, listo, dele, listo Mañana son las guerras mundiales, ¿eh? ¿Mañana? No se vayan por Cebo, tienen que irse por ahí, ¿Ve? Sí, yo voy por A con la embreda No sé a dónde puedes meterte, por... Por D4 o D3 Mientras un tanque pesado avanza por A Mientras un tanque pesado avanza por A ¿Tiene el Churzi y el Coco? ¿El Británico? ¿El Británico? ¿El Británico? Sí Entonces, ¿Por qué no se está insinuando? No, bueno, te preguntaba si tenía el alemán por si acaso No, 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 no los tengo No, ¿Por qué no quiera? Estamos de locación Yo lo compré por colección Dos avioles ¿En serio? ¿A cómo los compré? O sea, 75% de los avioles Cuatro avioles ¿En serio? Cuatro avioles, sí Bien, sano, quédate quieto nomás ahí, esperando a que se acerquen Y seguro que lo que está por el retorno No veo en el buen avión Porque si te ve un avión, te va a hacer piñata Piñata Te va a pegar a piña como sea Ah, ya lo veo Ahí viene el avión Nooo, me la tiro al lado y muy maldito, fue su mamita linda, preciosa Ya no Ya no Morí en mano, es horrible, malo Luego que me enseñó el avión Un cuerpo No El... Ahí El... 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 Marco, te sigo una vez No, me mató el avión, güey No, me mató el avión, güey No, Marco No, no, güey Ay, por la chucha La granita Ya, pero, güey, me pitié otro... Mira, me pitié a un aliado y yo no le digo Jajaja Yo veo un tanque no Tengo la avión atrás tuyo e insaneteo Tengo dos aviones atrás tuyo Tengo dos aviones atrás tuyo Tengo dos aviones atrás tuyo Se venía atrás, güey Se venía atrás, güey Jensano, ayúdame, ya Se penetra el saco, güey Ya no se pongan más aviones si no van a hacer nada No es así Pero... No es así Jensano, está peleando con el camino No, no Cuidado ¡Gracias! Nos fuimos Reven Nos fuimos Revenida nos fuimos Jajajaj He roto yo o si me gusta No me pregunto Chau Por el me voy a acostar Te retirás ¿Eh? Te vas Si Vamos Jajajaj Vamos gente Uh el El que me hace reirlo ¿Vos también te vas te va? Si, bueno, ah ¿Vos también te vas te va? No, no hay tu No sé ¿Cuántos somos ahora? No se acabó Vamos ¿Quién es el H1? Ah ese hay impresora 1 Si ¿Se quiere equipitar? La Vica La Vica ¿Cómo te mató? ¿El H1? ¿El H1? ¿El H1 me mató? ¿El H1? ¿Qué cañones tiene esa hue? 37 Ah, está el Cromwell por detrás No, pero no me mató él No, pero no me mató él Ah no, tiene un 45 milímetros Si es el que creo que es Tiene uno de 20 nomás La Vica ¿Qué pasa? El H1? Niña que se premio Ah La Vica La Vica La Vica Esa es la de los La Vica La Vica La Vica Voy Ya, vamos a probar de nuevo con el de Breda ¿Qué tal? Mira que de 10 partidas no es manqueada ¿Quieres que me ponga el Whirlpool Wine? Oye, ¿Voy a avión? ¿Voy con un avión? No, anda tanque nomás, los aviones están con antiaéreo Ya, atraigan todos los aviones hacia mi Oye, ¿A quién le gusta el doblado? Nadie No Nadie Puta, a mi si me gusta el doblado El doblado, entretenido El doblado, el doblado Ese mismo ¿A qué me refiero? ¿A qué le gusta el doblado? Ese mismo Yo me tiro aquí, por ahí Así me salvo los aviones No sé con qué jugar, guau Te voy con antiaéreo Son los mismos ¿Cómo va? Voy a salir para C ¿Para C o para A salimos? ¿Tenís miedo a las bombas? Tírate por ahí Gracias Con antiaéreo, guau He muerto todo por bombas, loco Insano, tú tenis que irte por Apo Tú sabiste, claro Pero alguien tiene que cubrirlo, porque tampoco están Ya, guau Alguien se puede poner acá Para poder defender esa zona Pero no para avanzar, sino para mantenerla Ya Oye, me puedo poner ahí Yo me voy a poner acá En... Cerca de B y sé Si no veo nada, me voy por B porque... Estamos separados Marco, no hace mucho, no hace falta Vos mirás si viene el... Sí Por acá, ¿verdad? Sí, por ahí Solo... Quédate ahí Donde tengo mejor vista para el lado, sí Donde tengo mejor vista para... Para C, guau Ah, por donde viene Cuidado de ahí, ahí viene Yo creo que todos se fueron por A O todos se fueron por C No Es que no veo a ninguno Dale en agua Insano, quédate ahí, no va Cuidado para acá, aquí viene ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí veo uno pasando por B Cuidado en JP Mucho arma No, un ARL Dale, dale O el francés, no, guardado Fuera Marco Fuera Marco Jejeje Fuera Cantencia Bien Salen Foti Vengan putoss Qué mató al.... Qué María Está subiendo uno aquí de bajo Vamos a ver Vánoslo otra vez, si Me quedan dos tripulantes chicos Tengo un avión, cierto? O dos? Si, es que son tres Son tres aviones? Pica, vos tiraste un poco Me marcaron a mi No, Pica no esta, esta un teado Queda un cron, we Cuidado No se se puede, te veo en un cron El enemigo ha tomado la indigable Vámonos 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 Dos aviones Vámonos 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 y ya no no n no que no si si esta intentando ganar tu no tenes point of power quizas esta igual de perdido que nosotros esto no es lo mismo de la partida anterior o de la anterior si son lo mismo entonces ganaron por suerte no va la otra si ahora me ven que ahí me pitiado entonces eso va bien y me mato el mismo buen el F4 porque esta mas que claro que en los tank que no estan en su spawn asi que no se que hacen pero respawnearon ah no si acaso no es por ahí viene la bien de nuevo no tenemos algun otro antiaereo no no ok puede ser que este en seca entiendo no cuidado corre pica corre 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 oooh mato igual si al menos pica este como se mato si hay intentando hacerlo si acaba de estrellarse si cacho yo me saco y a su primo y a su primo ok que estoy insinuando que me voy es el 109 otro avion el F4 creo otro? ay no es el crongo el que hue no era na oooh me esta esperando un avion si ese es el F4 el crongo lo mato insano insano di algo es el 109 a ver el mismo guac que me mato cuidado pica que a ti te mato se ve estrella no 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 si es ese loco el 109 ok mira marco derribo a pandasian pandasian mato a marco el luchin mato copa mato copa ahi esta el viste esa huea te mato con un jack 1 con un 20 milimetres hermano pero esta estaba escribiendo la mi problema esta dentro el juego pero yo le hackele hermano dos veces seguia al primer lugar perro y ya ya jajaja jajaja me voy yo me dio el sueño mañana tengo que llevar clase se acabo entonces se acabo entonces ya cabros cuídense nos vemos mucho chau buenas noches se nos fue el mejor jajaja 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 no no pero a ver como se ve aerea 5.3 alguien? yo no yo tampoco si mira tiene mas respeto combina con el cero y esa? no se no se un machucano, voy a poner el cuadradito si, esa queda mejor ese es como los top gun mmm fome, fome malo, caca deja de los signos iguales no? no yo juego una partida mas y para mi esta sera que va a jugar marco? 5.3? aerea 5.3 ya dame, esto con 4.7 mmm, ya voy con mi fockewolf para farmear el dinero y me da 2 dólares con 45 con 49 que cosa? no se peleen que cosa? que onda Luqui? dame 2 dólares para? para cambiarme el nombre no tengo 2 dólares tengo 1.200 pesos 1.200 pesos ah p**as 20 p**as molanco Y ya está. Gracias. 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 Ciertura. Ya, voy a... Aparilla. ¿Dónde? Cheta. Yo estoy a 3.200 recién, ay, sí, porque yo estoy en camino hacia los bombarderos, o creo que esas son, no estoy diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena, buena. 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 Bolivia tiene tanque Bolivia Creo ¿Qué tanques tiene? Este es 55% Igual que Perú Si Deja de googlear La verdad nunca había escuchado de los penkis, Bolivia Los que cesan para la risa son sus aviones Porque de hecho hasta un Messerschmitt M262 tiene más armamento Y velocidad punta Deja los cadáveres Quillo, buenas noches Buenas noches Tiene AMX3 Tiene AMX3 Una versión mejora Tiene AMX3 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 como siempre vamos al recluta a hablar con el perro dale a la 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 Gracias. Sí. A ver qué pasó en... We can go do that. ¿Cuándo vas a enseñar a favor? No sé enseñar 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 Ya voy por ese Voy a dejar que este otro aterriza Lo perdono porque Ya está cerca del aeropuerto Ah, sigue persiguiendo Ok Creo que aquí se ganó Que lo derribe No sé si 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 Muchachos Intregulante Carcinos Campo A4 ¿Cómo estás? Ya comienza Se fue Lo hecho Sa' asustado En el mismo bordo ¿Por qué se hace Lukey? Sí, le diste miedo ¿Cuántas ideas tiene? Eh... 16, 16, 16 Es fascinante No es broma, es broma, no tiene 18, 18, 19 Ah, no, ya no llegó hasta el último Ya es cosa de él si no quiso hablar, po No NO Y siempre, hoy tengo que estar explicando cosas de chile, este otro mundo Simplemente para ir a arena, que fue un pozo Chile, la Europa del latinoamericano El estudiador probablemente sea de un Argentino, boludo No es un Perú ¿Dónde está? o puede ser un chileno medio y otro yo termino la copa de youtube esa de cuartundo oye reclamaron sus códigos pero vieron el directo y estaba en clase no pude verlo si una basura hubo como un receso de una hora y media es que no pueden estar todo reclamando y le dieron una recachada de dislike ¿es que? si eh reclamaste el toyo guinzano no, eran los primeros 5.000 de este lo dije de esos 2.000 había tomado transmisiones mas por otro lado y ahora más reclamamos a que te van a entrar en la bicicleta te lo dije te lo dije nosotros como pendejos como esperando pero que paso porque estan reclamando que cuentos o historios a mi me salio ya tienes este articulo en tu inventario que? te lo pongo que era? no se que fue lo que vieron historia puede ser la historia ahi esta el ultimo avión que ehh que hayan 2000 y tanto en la policía por youtube por la televisión pero tambien estaban por twitch y otros pero estaban peleando pero estaban peleando o que estaban siguen o que? no se eran navales tocarse y aire pero por que dijiste que era una basura? la pregunta por ehh pensaba que había dicho basura del torneo porque estaban empezaron a pelear los los jugadores si fue si era una vacuna de nachoskizde hola matita mi nieto el insano el hombre de los mistercriptores lo voy a borrar tío el hombre de los que? de los mistercriptores va a llegar al millon insano recuérdete recuérdete wow y esta grabado aqui en el livestream pero cuando llegue un millon comencemos a a spamear el canal de insano en todas partes creo que te escuches muy bajo según un tipo y yo tambien te escucho medio bajo mira 8000 puntos de investigación en vehiculo casi 9000 yo voy a echar la ultima para costa enorme alguien que el... alguien se anima a mi celbert ahhh marcos esta si que si la ultima que van a jugar insano? ya viene yo estoy 4-7 marcos 5-3 en que nacion? ehhh eje ya vamos voy con 2-3 no importa quien? yo yo si si voy con 3-3 ahi esta mi compañero que gana campeonatos también ah apujonito presunido ay este taxumaggi el dios de rockerly Junto con Luqui y Luciano pateamos el trasero, Mirta ¿Por qué? Un mes Luqui se pasa desgraciadamente dando cuenta, eh ¿Ya está? Te pateamos el trasero, Mirta Está demasiado gracioso el bot Mira, Mirta Me parece que te vea en la calle Me parece que te vea en la calle Estoy pensando Así que Estaba viendo que Revistes tu Tu problema con la autoridad Se fue, Mirta Se fue, se fue, se sentió ofendido Tatsu Se fue a mi estrella Está diciendo un pedazo Menos mal que cambiaron la ubicación Es ahora en Batalla de Vitebsk No sé qué chucha es Y eso No sé, Polu Polutudo ¿Qué decimos jugando el Gran Mundial, eh? Uy, te llamo Te llamo Pelotudo y Toy, entano Esa locación Luqui, Luqui Estás muy... Estoy ubicado en los 100 a 6 Es bastante, eh Muy increíble ¿Siempre soy así? ¿Qué? Mmm, mmm Te estás pasando, eh Te estás pasando, eh Buenas tardes Como que se viene, se viene el van Se viene el van ahí Un buen petardo, me voy a dejarlo Buenas tardes 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 se fue tanto tal vez Luqui está baneado no puedo hablar o qué onda como hablar Luqui ¿No? ¿No puede hablar mas? ¿No? 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 Si no hablas en 3 segundos, eres gay. Bueno. Yo no estaba en el canal, así que no sé de quién me hablas. Pasaron más de como 10 minutos y... ¿Era en 3 segundos o lo más? Los Power quedas en una personalizada. Ah, pues... Vale. Ah, son las dos ya, nunca que. Vamos a cancelar. ¿Qué pasa, Lomi no te dejas? Cállate tú y baneame. ¡Oh! ¿Qué pasa, Lomi no te dejas? ¿Qué pasa, Lomi no te dejas? ¿Qué pasa, Lomi no te dejas? No, no quiero. ¿Qué pasa, Lomi no te dejas? Esto me huele a que Mirtha le partió el trasero a Lomi no te dejas. No, yo recuerdo perfectamente que le gané. ¡No! No, 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 no... ¡No, no, no! Si tu eres en el canal, ya se la... ¡Puerto! Mira, lo que importa es es lo último, no... No importa que me ganas el primer y que me gané al final y yo. ¡Puerto! Cuéntate lo que importa, entonces... este mapa, mira el mapa que hay toca la p*** carguen todo el combustible no, yo voy a apretar J, olvídalo jiji, no va a apretar este mapa es de 10, p*** es muy, muy largo es la de los mapas que odio que te dijo el gos, el 2x power en el hangar, es decir en el aeródromo es que este es el mapa largo ese que demora como 20 minutos solo de llegar al río tipo, Surmen, Columbex Surmen yo pensaba que eso era de eventos porque lo jugué en un evento 45 minutos, chau Yo le mandé full 54 El insano, el insano salió y el avión se partió literal en pedazos así como... LOL Esto no, no Pero tampoco voy a tener 45 minutos en llegar, wey Esto no, no No, si, de verdad, te demora y esto Pero si la partida dura como una hora Bueno, demoré 20 minutos en llegar a la mitad del mapa Imagínate que cuando llegas, llegas con 6.000 y 7.000 metros de altura Si, y cuando llegas, si pones 20 minutos, te quedan como 5 minutos de combustible, no alcanzan y no vuelves ¿Cuánto se demorará el T2? Vas a morar mucho Esa cosa, se acaba la partida y ni siquiera llega a la mitad El Tempest se chocó, madre No, el T2, el avión más rápido Ah, ah, el T2 Ah, el T2 Un minuto creo Un minuto creo Un minuto y medio, dos Un minuto y medio, dos Un minuto y medio, dos No, el OP2 OP2 Ay, que pelotudo que eres dos, boludo Oigan, y si nos vamos con la formación de adivines que va ahí No sé No sé Bueno, hasta acá alcanza Pasar desapercibido Vale Ahora que pasar desapercibido y somos los primeros a morir por Jaja Tururururu Por qué El premio en el mapa A ver cuánto se demora ¿Por qué mejor no hacemos uno, uno versus uno entre los tres aquí? Jaja Llega a subir, voy a asegurar mi vida Aquí ahora sí Calmate Gambo Marcos va al frente, así que el que más sufre es Marcos Jajaja Ahí está bien rápido, 3-3 pero pareciera 4-7 o más Ah, esto es el fervor europeo por si acaso Al agua Mira todavía que sí queda el fervor, Marcos Es europeo, o sea que si necesitabas apuntar unos 10 centímetros en tu pantalla más adelante, apúntale 20 ¿Cómo hace? Yo me voy a colar en los bombarderos Y de hecho ya hay otros jugadores que están colados ahí y yo Ah no, no es el único No, no es el único No, no es el único Dice, Insano, ¿quieres una chela? Te la llevo a Chile y regreso y todavía no he llegado Todavía no he llegado Todavía no he llegado, ya vamos Oiga, bueno, lo tengo grabado Ahí voy, allá voy, voy a comprar el boleto, espera Musiquita de transición Imagínate, el otro es el equipo contrario, todos se fueron Sí, se fue, se fueron 4 Es que, o sea que hay quien tiene que arreglar esto Que hay quien tiene que arreglar esto, este mapa es más pago un periodo ¿cáete algo? Eh, 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 estás listo, muy liso, está buen listo tu que Escuchete por un rato, tampoco, ah Estáis igual que yo, estáis mal Ah, yo estoy bien Estoy bien, quién no me digas eso Si te escuchara y no. No, si te escucharas tu. Si te hicieras lo mismo, tonto. No, pero digo, si te escucharas tu tambien, po, tonto. Uy, hoy es el dia de las conchitas con arelas. Si, los aviones pasaron de esa formación con Marco. Tu subieron ahora. Dijeron, dijeron, olvídate, tu no eres de aquí, vámonos. Si, lo voy a dejar de. Oye, vamos a sacar la tracha que esta me quise yo. Que? Se unen Marco a la formación y todos se desaparecen. Es que venga yo. Si, lo voy a subir. Dale. Cuanto me quitarian por matar uno de estos, a ver. Avion bajo en base, donde? Cuanto me quitan? Hay un avion bajo por nuestra base, pero no lo veo. Ya lo vi. No, 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 es un enemigo. Porque no aparece en mi radar. ¿Como esta? ¿Como esta? Hace resabuevo el alaco. No se, no aparece en mi radar, hasta el Schenkel aparece, pero ese no es aliado. El Schenkel esta 28 km, este esta menos, debe estar alto. El Schenkel. Pero no le bajen así desde Japón, bájale. De hecho, van todas a por él. Mira, todo el equipo va a por él. Ay, que de hecho, pues. Aquí viene Maradona. Maradona. Luquido. A 16, es mío. Atacar, atacar. Si, y yo. Están ganando 100 mil. Mira, cago. Mira, mira, mira. Luki no se la mente. Luki nació con eso ahí ya. Rapito Luciano. Luki donado. Mira, los güeyes me quieren ganar el objetivo. Ya. Momento exacto en que Mito se pone a la mano, Luki. Ahí está. ¿Qué le disparó? Mira, allá. ¿Qué le disparó? ¿Qué le disparó? ¿Qué le disparó? Eh, bueno, esa cosa la voy a poner en el teléfono, por... Bueno, esa cosa la voy a poner en el teléfono, por... Bueno, esa cosa sabía que me veían. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Luki, cómo se llama ese grito? ¿Ese grito? ¿Estás cómodo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Luki, cómo se llama eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El pasado de 8x8 Hashtash Loquendol Hashtash Warthunder En español 4 de mayo de 2019 10 likes 0 dislikes Canal Insanity Suscrito 2.49 Campanita Activa Buena Buena Demasiada velocidad Buena Buena Lo voy a perseguir hasta el fin del mundo eso we En construcción de combustible La 7 Yo voy por el lapo Cachapo el bomb me está tirando calibres en cuenta de 2 km Ya muchachos yo los voy a dejar Cachapo Vale Bueno lo voy a empezar No Que descansen Ahora sea Lucky que ya no va a estar Protector Nos vemos muchachos Cuidense Nos vemos Chau Luqui Chau Marco Chau Chau Hola Hola Nos vemos Y a toda la gente A toda la gente Lo dejamos hasta aquí El gato también se despide Nos vemos Nos vemos Nuevamente en Una siguiente jornada de War Thunder por la noche Aquí con el escuadrón amo Choporocheando hoy día Así que Muchas gracias Suscríbanse al canal Compartan Entren a jugar con nosotros Y Que pasen una muy buena jornada Aquí Insane666 fuera Muchas gracias Un saludo